tienes que tirar a puncha mantel y te saldrá una línea hacia adelante pero que mantengo pero que hay que mantener que no se mueve hostia que movida no pero dónde está el agujero a que es por allí que lleva metido por un agujero que no era me meto corre corre no es para esto no vale es una prueba que se han puesto por no llegar pero que es para la prueba es para la prueba mira 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 me estaba equivocando mira hoy en uno hoy en uno ojo ojo que voy para adentro entre entre pardos vamos jesús yo a ver que la vía como puedo cambiar de espectador lo sé hay está pero tío esto se me da muy mal he venga jesús tu puedes vamos vamos bien, bien hostia y es 21 llevó a jesús que gana el que menos tenga no toma dios, dios que potencia ¡Ojo en uno! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Venas! ¡Dios! A ver, Iscariote, ¿qué pasa? Dale fuerte, Iscariote, que si no, no llega ¡Si, dale a tope, tienes que darle a tope! ¡Mira cómo te abre la boca! ¡El cabrón está viciado a esto, eh! ¡Jaja! ¡Oh, tío! ¡Joder! ¡Ugoder! ¡Vamos! Iscariote, tío, estás tomiciado La que solo estás al vofe ¡Oh, rojo! No está el comando, Iscariote ojo yo no subo a la montaña esa esta es la vida la hacemos ya te lo digo si hombre que si poquito a poco joder me voy a la cuenta y vengo eh la musica se ha acabado la musica es lo mejor de juego te pega un jaladero mira no pero tio que dices yo de hecho le voy a bajar el audio porque me esta reventando joder tio imposible este hoyo tio ay que no subo uy casi a ver nos vamos a meter esto es la vida vale no he escuchao nada enserio ah tio no me lo puedo meter que bien os cruzais que dices erny te perdemos no jodas estoy aqui con vosotros tranquilos 5 4 no tio ay casi tio que lamentables somos estos son frisas eh vamos vamos a donde hay que ir pero y esto que mira el desierto loooool que dices pero que hay que hacer que hay que hacer loco que yo no se que hay que hacer hay que subir arriba estoy arriba y despues a donde que ir si 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 hay que subir arriba muy bien estoy abajo otra vez ay ay no lo creo es imposible es imposible yo creo que voy a tirar directamente de ir a por pero tio que me estas contando no no tio madre mia vale vale la tengo la tengo la tengo ay tio casi no voy a meterla al final la meto jode uno un poquito mas ahi 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 oh no esto es un poco imposible esto es muy jodido eh vamos vamos que lo consigo no que se acaba el tiempo no lo mejor de todo es que al que menos puntos le dan es a mi todo que suerte tienes escariote tio porque ha hecho menos tiros a la a por uvas oh que dices jesús tambien si va a ser la de izquierda ojo ahi vas ahi vas ahi vas ahi vas ahi vas bien bien oyo 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 buena jesús buena ojo escariote que te pillo ojo que te pillo ojo que te pillo ojo que rebotamos eh ojo que rebotamos eh no 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 de frente no es avisado pero es jodido eh vamos que me ha salido carambola ostias jesús se nos va eh el escariote que se nos va vamos vamos chavales por todos ustedes hay que me adelanta el escariote va por golpes eh ya 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 no somos muy de suerte oh oye no 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 ostia dios acierta aqui sabes eh en serio el escariote que se la mete a la primera si oh por donde hay que entrar por ahi escúchame 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 lo ha metido que dices ah no estar dentro o estar fuera dentro vamos doble buggy oh 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 dentro doble buggy yo tambien no me lo creo a ver a ver como vamos ah no has entrado pero si me habia salido que estabas dentro 5 le he dado yo a la madre y escariote te estoy pillando eh jajaja pero tu lo has visto no que son 70 y algo no tu 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 eh 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 el aplauso dios esto que es a ver que vaya uno adelante por favor ese te lo quieres el primero va soy yo ojo ojo a mi te como votado tío adios jesús que buena escariote que buena vaos ojo viste como la pegado de fuerte y ha entrado muy buena Jesús 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 Ojo, que no hay pared, ¿eh? Oh, le he dejado perfecto Si que hay pared, te has engañado Si hay pared, pero no está mal No No hay pared Hemos liado Os estoy diciendo que hay pared Tienes que haberle dado fuerte No me lo creo Yo quiero una revancha de esto, ¿eh? ¿Qué hacéis por allí? ¿Pero qué hacéis allí? No me lo creo, tío No, tío, ¿pero cómo soy tan malo? Si te he visto que hay yo también, ¿eh? Que pasa, chavales A ver, vamos para allá Vamos ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Cáete, cáete, cáete! Vale, 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 vale Vale, vale, vale No me lo creo, tío ¡Mira ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Vamos! ¿Has visto dónde estaba yo? Si estás en la línea justo allá ¿Le ha metido? Sí Vale, voy primero ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡No me lo puedo creer! ¡Que está adelantado! A ver... ¿Sabes dónde se me ha quedado? ¿Dónde? Justamente se ha quedado... ¡Hostia, que frena mucho esto! ¡Adiós! Se me ha quedado en el... En el trocito blanco que hay... Sí De... De la agujera... Pues ahí... Oye, ¿Este cómo va ahora? Al agua, ¿no? ¡No me lo creo! ¡Al agua para todo! ¡Al agua! A navegar... ¡Ojo que va solo, eh! ¡Ojo que te cojo rebufo! ¡Ojo que te cojo rebufo! ¡Ojo que te cojo rebufo! Eh, pero os habéis fijado que va en... ¡Hala! Mmm... Si le dabas... Si le dabas... Si le dabas, botaba la pelota... Va en un flotador, eh. No sé si es Catais... ¡Qué mágico, tío! Es magia... La magia del minigolf... Venga, Jesús, para adelante... Tiene que pasarse... No le den muy fuerte... No le den muy fuerte... Eso es... ¡Vamos! ¡No! ¡Pero qué dices! ¿Qué dices? ¡Venga ya, tío! ¡No pasa lo mismo que a mí! ¡No pasa lo mismo que a mí! ¡No! ¡Pero qué dices! Y el Iscariote la mete, tío... ¡Y fuera de tiempo! ¡No me lo creo! ¡101, chavales! Tío, ¿qué tongos? Chaval... ¿A quién has pagado, Iscariote? Tío, se te oye súper mal, eh. ¿En serio? ¡No! No me lo puedo creer... ¡A ver! Tiene que ser titulado o algo... ¿Qué dices? A ver... ¡Paren la partida, por favor! ¡Paren las rotativas! ¡No hemos escuchado nada! ¡Paren las rotativas, creo que ha dicho! ¡Sí! ¡Pero claro que he dicho eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No estás viendo lo que dice Lesslie! ¡Sube! ¡Sube! Pero... ¿Qué pasa aquí, por Dios? ¡Esta es muy heavy esta, eh! A ver, yo no puedo llegar... ¡No, párate, 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 párate! ¡Sopla! ¡No me lo puedo creer! Me estáis haciendo el lío con que no se me escucha y me estáis desconcentrando... ¡Sube! ¡Sube! Yo creo que si le pego fuerte la meto... ¡No! Ya te gustaría, chaval... ¡Adiós! ¡Que no es por ahí! Pues no, no llega... No me lo puedo creer... ¡Esto es muy heavy, eh! O sea, me llevo 8 toques en esta ronda... ¡Yo llevo 11! O sea, yo mejor no doy más toques... ¡No, no, no, párate, hijoputa! Yo no doy más toques... Yo no doy más toques... Yo no doy más toques... ¡Hala! ¡Vamos! Yo soy el que menos le da harto... ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Ustío! ¡Es cuando abra, cuando abra, ahora! ¡Ahí va! ¡Acao! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he ido por uvas... Acabo de dar una vuelta entera, tío... ¡No! Y yo... ¡Para! ¡No! ¡Joder! ¡Ojo que aquí es complicado, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se trasca! Oye, esto se... Sí, esto se empieza a complicar un poco, eh... ¡Hala, Iscariote! ¡Iscariote, pero... ¡Da! 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 ¡No te caigas! ¡Da golpes! ¡Vamos! Yo voy a seguir a Iscariote... ¡Iscariote! ¡Ojo que me meto! ¡Ojo que puta, tío! ¡No! ¡Me da huele leche! Tuve un poco creer lo que hay que hacer ahora, tío... ¡Están tumbados, eh! ¡No! ¡Me he metido! ¡Hay que hacer un looping! Lo que hay que hacer ahora, tío... ¡Hala! He dado... He dado un golpe sin querer, tío... ¡Que buen Iscariote! ¡Uh! ¡Pero que hay que darle a tope, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡En el límite! ¡En el límite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En dentro! ¡Correre! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Pero que muy fácil estar, tío! ¡Ah, no, entro! ¡A tope! ¡A tope tampoco! ¡Ahí estoy! ¡Dentro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me meto por la boca! ¡Del Egipcio! ¡Vamos! ¡Hay que entrar por la boca así! ¡Tengo que entrar porKin! ¡Sí, sí, sí! ¡Por la boca, por la boca! ¡Sí, claro! Bueno, pues aquí ya... ¡Y luego hay que meterse por la puerta! Por la puerta iluminante hay que meterse el huevo Aviso Tú, que estoy dentro de la pirámide Bueno, 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 esto ya es lo más Lo más Se les ha ido, ¿no? Un poco, creo No, pero es fácil, ¿eh? Es fácil Tío, no puede ser que a mí siempre me está en el tiro de desviado Estoy dentro, Jesús, estás un poquito mal Porque estás al principio Buena, ahí vas, ahí vas, ¿eh? No, vale, tío Hemos puesto un minuto por hoy Yo creo que nos hemos quedado muy cortos, ¿eh? ¿Qué habéis pasado, tío? Muy poco tiempo, bro ¡Oh, oh! Yo creo que le ha todo el rato a la puta mejilla ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quize! ¡Vamos! ¡Para delante! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Para delante? ¿Te ha caído Leni? ¿Hola? No, estoy aquí Estoy aquí, tranquilos Un poco mal, pero estoy ¡Ah! Quédate quieto, quédate, parte ¿Qué, qué, 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 whatafuck ¿Qué es eso? Ah, que son agujeros Cae, cae Perfecto Perfecto ¿Estáis ya allí, tío? Yo sí Y acierto ¡Bah! Me acaba de un toque más Porque se me ha ido el ratón, tío No, pero que eso hay a veces Que el propio juego te lanza, ¿sabes? Dentro... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Paco! ¡No! En el nivel Madre mía, que vaya mancos Tres mancos jugando al golf, tío Vale, vale Es que yo creo que estáis todos ahí dentro Y no hay sitio para mí ¿No hay sitio? A ver, ¿por dónde veo? Vale, yo no pregunto ¡Yo me la juego! Vale Uf, casi me sale ¡Ah, vale! Eso hay que aprovecharlo Esto es una puta locura, eh Hay que aprovechar el rebote Vale, he pasado primero Y es que acierto también, tío Pero, ¿por qué? ¡No me lo veo! Se me ha soltado, tío Se me ha soltado el ratón A mí también, ahora Vale ¿Pero has dado? No, 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 no te vayas para atrás ¡No te vayas para atrás! ¡No te vayas para atrás! ¡Quieto, quieto! Bueno, bueno Mira dónde estoy ¡No! ¡Pero me cago en la leche! Esto para un minuto es demasiado poco, eh A ver, por Dios Ah, ¿puedo ir por ahí? Me la voy a jugar Agüita, eh Agüita con el jueguecito ¡Agua de coco! Y parecía fácil 8 segundos Hostia, que estoy ahí Me la voy a jugar Voy a ver si llego del tirón así ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, casi la meto! ¡No me lo veo! ¡Casi la meto! ¿Llego a meter eso? Me da A ver ¡Oh! Bueno, imposible Casi la meto, eh Esto tiene que ser triple limpio, eh Esto es imposible Se rebota ahí, tío Hay que darle muy flojito, eh ¡Vamos! No puede ser Un poco más Un poco más Bueno, tengo otra cámara ahora puesta ¡Qué bien, oye! Un poco más fuerte Un poco más fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpia! La luna, tío, limpia ¡Qué mierda! Sí, sí ¡Ay! Pero... Ijariote, tío Tienes mucha suerte, eh ¿Has visto lo que le ha pasado, tío? Sí, sí Sí, sí Te ha sido anarnia, tío Pero Ijariote, o sea ¿Cómo te quedas ahí, tío? Tienes mucha suerte Yo le la metí en el jarro Dale flojito Dale flojito Que le cueste llegar a... Ahí, ahí, ahí Buena, buena esa Joder Es que es mala suerte Ya van, o sea, no hay más No pasa nada, Jesús Tú puedes con ello y con todo Bueno, en verdad no Porque se te acaba el tiempo ¡Hoy va! ¡Vamos! 16 puntos ¡Vamos! 182 Revancha y que a Lesslie se le escuche ¿Pero no se me sigue sin escuchar? Se te escucha raro Bien recordado Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dale, tronco! He rebotado para el mismo sitio No, se me ha soltado otra vez ¡Lol! Ratón ¿Dónde hay que ir? ¿Aquí yo dónde haces, Cariote? ¿Dónde hay que ir? ¡Hola! Es ni a tope Ahí, ahí No, a tope no A tope no que me lías Dios, pero hay que subir por el tobogán este ¡Lío, no! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde va? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde va? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde va esto? ¿Qué va solo? ¿Pero esto qué? ¡Ojo! ¡Ojo! O sea Yo no caigo ahí abajo, tío Tío, es muy cruel Como me acabo de caer, eh ¡Devito, dévito! ¡Ocho segundos! ¡Vamos, Jesús! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Revoltada, chavales! ¡Revoltada! ¡Ah, no! Que era lo que es pollo, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Y tanto! ¡Sí, mira tú! ¡Punto! ¡Estamos en 17, 17, 18! ¡Segundo! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Oye, yo veo una revancha, eh ¡Seworld!